Música 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 Captura No está entero Música Bueno, dije, bueno, que no puedas consultar la mano. ¡Ni pecan! Si no está... ¡Ven frente! La mano es ahí, el último. ¡Vamos! 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 ¡Oh! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Vale, querido! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Pelito! ¡Vamos, Pelito! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Vamos, Pelito! ¡Vamos, Pelito! ¡Vamos, Pelito! ¡Va! ¡Cómo la baja, eh! ¡No, pero hoy no! Así no para. ¡Vos, Pelito! ¡Vamos, Pelito! ¿Vale? ¡No, de nombre! ¡ trials! ¡Ah, les Hoşских! ¡Ah! ¡Cish! ¡Vamos! ¡Vamos, cachorro! ¡El amo! ¡El amo! ¡El amo! ¡Buenas tardes! Sí, sí, pero si solo tenemos dos de... Toma campeón. Pero... ¡El tercero! Pero yo he tenido camada de empresa y he tenido derecho de Bilbao. ¡Cuidado! ¡Dioco! ¡Explode la pasarela! ¡Otra! ¡Acaba! ¡Acaba! ¡Cábil, a ver si tira! ¡Hey, tira, tira! ¡Hey! ¡Ay! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Feliz, feliz! ¡Bien, bien! ¡Luce! ¡Vamos, Yotiu! ¡Peinala! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Vamos, Yotiu! ¡Vamos, que sí! ¡Vamos! ¡Ya falla un sol! ¡Yotiu! 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 ¡Army, para! ¡No, si no tiran los otros, no se para! ¡Fuera! ¡Tiren ellos! ¡Mira cómo no tiran! ¡Mira qué listo! ¡Halo! ¡Nada, ya está pasando! ¡Ah, sí! ¡Mira, ya está pasando! ¡Ada, ya está pasando! ¡Ada, ya está pasando! ¡Eh! ¡Quitanos un penaltillo, hombre! ¡La novedilla! ¡Vamos, ya está pasando! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡T printers! ¡Ya, novedilla! ¡Guerda! ¡Te惜! ¡Mi interesa! ¡Gracias! 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 Y las chicas, y le dijo... Y las demás llevaban a circo... ¡Han comido a la circo! ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! ¡Te va a vacilar! ¡Están listos! ¿Están jugando? ¡Pobre María! ¡Gracias! 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 ¿Qué pasó? ¡Buen cullassen! ¿Eso lo dices tú? ¡Sí! ¡Buen cuyan trágono! ¡Gracias! ¡BCUuchen! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!